Sí, bueno, yo tengo dos hijos, con mi primer hijo compré absolutamente todos los productos que están en el mercado, todo lo que es desechable, lo que es descartable, y con mi segundo hijo me planteé la idea de hacer un aporte tanto a mi economía como al cuidado del medio ambiente. Y me empiezo a interiorizar en el tema de que existen en el mercado la posibilidad de utilizar pañales de tela. Estos pañales de tela, hay diferentes tipos para diferentes necesidades, están compuestos por diferentes telas que cuidan la piel del bebé, no generan irritación, en la época del verano provocan que el bebé sude menos, no tienen contacto también con los productos que tienen adentro el pañal descartable, que eviten que se filtre y que evite, digamos, que largue olor, pero todos esos productos a la larga generan dermatitis en el bebé. A razón de muchas, bueno, poniendo en la balanza todos estos factores, me inclino por la utilización de pañales de tela, particularmente yo tengo un stock, que con esto se anda bien, de 14 pañales, son pañales de bolsillo que se dice, ¿por qué es de bolsillo? Porque el pañal tiene una capa impermeable de un lado y del otro tiene una capa de tela suave de algodón y adentro se le ponen diferentes insertos o absorbentes que se le dice, como por ejemplo de microfibra, de toalla, de algodón, de franel. Bueno, la experiencia como mamá es que uno se tiene que organizar, ¿bien? ¿Por qué? Porque estos pañales uno los puede dejar puestos en el bebé entre 3 o 4 horas, para evitar que se filtre, que se les empiece a llenar mucho. Y son pañales que necesitan el lavado diario, ¿bien? O por lo menos enjuagarlo, hacerle un preenjuagado para luego ponerlo, si no, en un lavarropa, por ejemplo, ¿no? Y son sustentables porque justamente uno no los tira, los lava, se secan y se vuelven a utilizar. Por ahí uno tiene como el rechazo del príncipe de decir, funcionarán o no, y la verdad que sí, sí funcionan. No está muy difundido, ¿por qué? Porque quizás la bolsa de pañales descartables tiene un importe que la bolsa completa es más barata que un pañal sustentable, para que se den una idea, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces uno dice, uy, es carísimo comprar un pañal sustentable. Pero ese pañal sustentable te reemplaza alrededor de seis o siete pañales diarios. Porque convengamos que un recién nacido o un bebé muy chiquito, todo el tiempo se está chequeando el pañal para cambiarlo, para evitar dermatitis, irritación y que se filtre. Eso es lo que pasa que por ahí no se difunde tanto. No sé qué otra duda tenés. No, no, es muy interesante esto, Marina, porque uno empieza a sacar cuentas, ¿no? Quienes tenemos hijos, un nene, una nena, pueden estar hasta tres años incluso usando pañales. Así que si uno saca cuentas, el dinero que hay que invertir en esos tres años en los pañales descartables, ¿no? Sí, eso te quería decir. Yo particularmente me ahorro mucho dinero. Mucho dinero con la utilización de los pañales sustentables y al principio uno está como totalmente desorganizado con el tema del lavado. Una vez que uno empieza a agarrar ritmo, ya uno sabe en qué horario, porque hay que buscar el huequito en el horario de una mamá o de la familia completa, porque todos colaboran, para hacer el lavado. El lavado es con mucha responsabilidad, porque es materia fecal y pis, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo bien blanco y todo. Pero el ahorro económico es increíble. No sé cuánto están ahora los paquetes de pañales, pero el paquete directo que lo compras es dinero que lo estás poniendo en la bolsa de la basura. Así de sencillo y simple es la lógica.